Yasmín Saucet Yasmín Saucet Pero enséñaselo bien a Fer Bueno Fer, tú tienes que bailar el termino del columpio Yo te quito veo, te apoyo con todo A ver, enséñalo Venga, venga Mano, mano, adelante Mano, adelante y atrás Adelante y atrás ¡Qué padre! ¿Cuántos niños no les gusta este paso? Porque diario se suben a un columpio Pues en la escuela, en un parque ¡Qué maravilla! Pero está perfecto el mano, mano y lo allá Adelante y atrás Muy bien explicado Diría yo que es un pase hasta pedagógico Bárbaro, bárbaro lo que hace es mi estimada Yasmín ¿Dónde lo practicó para traerlo? Fíjate que lo practiqué aquí por primera vez ¿Ah, sí? Sí, se me ocurrió porque dije Que tenemos que coordinar las manos Y el movimiento adelante y atrás ¿Cómo se dice columpio en Colombia? ¿O es igual? ¿O es igual? ¿O es igual, no? No sé, debe de llamarse igual Sí, claro